Hola y bienvenidos a MantenimientoDePerros.com. Mi nombre es Yvonne. Lo que les voy a mostrar ahora es como darle la estética a un Shih Tzu. Tenemos aquí a E.T. Va a ser uno de nuestros ejemplos. Una cosa que quiero mencionar acerca de los Shih Tzus es que son muy parecidos al Lhasa Apsa y si tienes un Lhasa Apsa puedes usar este video para darle la estética a tu perro. Pero primero les quiero mostrar las herramientas que van a necesitar. Lo más importante es este libro. La guía de estética para toda raza de perros por Sam Cole. Este libro es muy detallado y te dice paso por paso de cómo hacer la estética de un Shih Tzu. En este ejemplo particular está el Shih Tzu en su capa larga. Normalmente así es como se debería de ver un Shih Tzu. Ahora este libro te explica cada cuando lo tienes que bañar, darle el corte, cosas así. Y si notan, cada número tiene su referencia en qué es lo que deben de hacer en cada parte. Por ejemplo, este es el número 11 y si vamos al número 11, te especifica qué hacer. Básicamente así se debería de ver un Shih Tzu, pero la mayor parte de los Shih Tzus que recibirán no se verán así. Básicamente lo que necesitarás es una cortadora, un cepillo de alisado, un peine de Greyhound, que también se conoce como peine de esponjamiento. Tenemos las tijeras rectas, las tijeras curvadas y las tijeras de entresacado. Y aquí tenemos una variedad de tamaños de navajas. Esta es la navaja de acabado número 7. Tenemos la navaja de acabado número 4 y la número 5. Y les voy a mostrar los diferentes tamaños en ET para que sean creativos. Y por supuesto tenemos la navaja número 30 que se usa con los anexos de peine. Vamos a usar los anexos de peine para darle un corte que se llama corte de cordero o también se llaman piernas de globo. Ahora siempre es bueno tener una cortadora inalámbrica, pero también es importante tener una cortadora que se enchufa porque son mejores para trabajos grandes. Si no tienes una cortadora inalámbrica, está bien trabajar nomás con la eléctrica. Pero lo bueno de la cortadora inalámbrica es de que lo hace más fácil llegar en las áreas más pequeñas como la nariz, las orejas o alrededor del bozal. Estas máquinas también tienden a ser más calladitas, entonces ayuda a relajar el perro. Entonces es bueno tenerlo. No necesario, pero es bueno tenerlo. Entonces vamos a continuar con ET. Como les enseñé en el video, higiene de una mascota, me gusta usar el ayudante de estilista. Ese sistema funciona muy bien. Lo que haces es agarrar esta argolla y la conectas al ayudante de estilista. Esto evita que el perro se devuelta si estás trabajando en sus piernas. Es como tener un par de manos extras. Vamos a empezar con el cuerpo. Empezaremos con la navaja de acabado número 4 porque quiero que vean la longitud que deja en el cuerpo. No vamos a cortar en las piernas porque queremos dejar lo que se llama piernas de globo. Entonces básicamente lo que es, es de que se deja más largo el pelaje en estas dos partes, pero en el cuerpo se rasura más corto. La longitud es determinada en lo que quieres hacer con el perro o lo que quiere el cliente. Pero con el propósito de la lección, vamos a empezar con la navaja número 4. Esta navaja dejará 3 cuartos de pulgadas en el cuerpo. Eventualmente terminaremos con la navaja número 7, pero no más les quiero mostrar cómo se mira con la navaja número 4. La navaja número 4 dejará 3 cuartos de pulgadas y la número 7 dejará un cuarto de pulgadas en el pelaje. Ahí pueden notar que hay un poco de diferencia. Ahora voy a cambiar a la navaja de acabado número 5 para que también pueda ver cómo se verá. Lo que van a hacer es cepillar el pelaje hacia arriba para poder cortar mejor. Si ven como la navaja número 5 quita más pelaje del perro. Ahora vamos a cambiar a la navaja de acabado número 7. Esta es la navaja que estaremos usando en todo el cuerpo. Siempre corte con el crecimiento del pelaje. En el video de higiene de una mascota les explico cómo cortar en contra del crecimiento, pero normalmente siempre se corta con el crecimiento del pelaje. Vamos a recortar hasta la base de la cola. Y si pueden ver, todavía se está recortando mucho pelaje. Voy a continuar con los lados, pero recuerden que quieran dejar esta área de aquí. Y voy a parar antes de esa área. Y en un rato les mostraré cómo mezclar esta área. Ahora no se les olvide de accionar la maquinilla cuando se acercan a las piernas. Ahora, ¿cómo determinan dónde comienza la cadera? Porque no quieren comenzar de acá abajo. Entonces lo que tienen que hacer es buscar la cadera y cortar por encima. Lo dejan alto casi llegar a la cola. Entonces básicamente dibujen una línea desde la cola hasta llegar al flanco y ahí es donde terminarán la línea. Recuerden de comenzar desde la base del cráneo. Ahora, cuando lleguemos enfrente, tenemos que buscar dónde comienza el hombro. Entonces vamos a buscar el flanco y hacer una línea hacia arriba del hombro. Recuerden de accionar su maquinilla alrededor del hombro. La razón que accionamos la navaja es para que no se haga una línea. Voy a continuar alrededor del cuello. Todo se va a rasurar, excepto la cabeza y las piernas. Pero el resto del cuerpo será cortado con la navaja de acabado número 7. Es mejor dejarlo un poco más alto de lo anticipado. Así lo pueden ajustar. Entonces yo dejaría más pelaje que hacer el corte más abajo y realizar que lo corté demasiado. Vamos a cepillar las patas un poco. Recuerden que su maquinilla y sus navajas están diseñadas para hacer la mayor parte de su trabajo. Y terminarán con sus tijeras. Ahora lo que vamos a hacer es usar los anexos de peine. Y recuerden que cuando vamos a usar el anexo de peine, tienen que usar la navaja número 30. Recuerden que dependiendo del fabricante te dirá cuánto pelaje deja cada anexo de peine. Entonces podrá hacer un anexo de peine por lobby o por Oster. Por ejemplo, este tiene un número 1. Este va a dejar un promedio de 1 pulgada en el pelaje. Y este número 2 va a dejar un promedio de 1.5 pulgada en el pelaje. Entonces cuando digan vamos a usar un número 1 o un número 2, especificen cuántas pulgadas dejaría cada anexo de peine. Vamos a empezar con una pulgada para ver cómo se va a ver y de ahí vamos a trabajar hacia abajo. Y ahorita van a ver la diferencia de una pulgada y la diferencia de media pulgada. Eso también va a determinar si las piernas van a estar cortas o esponjadas. Estos tipos de cortes son determinados de qué es lo que prefiere el cliente. Si intentas forzar el anexo de peine en el pelaje ennudado, podrás hacer que el anexo de peine se despegará de la máquina y cortarás el pelaje con la navaja número 30. Lo que me gusta hacer es cepillar la parte de arriba donde empieza la línea de las piernas y tomo el anexo de peine para empezar a mezclar el cuerpo con la pierna. Si pueden notar la diferencia de esta parte de la pierna, la parte de enfrente no se ve mezclada. Lo que estamos haciendo es dejando que la maquinilla mezcle las piernas. Es difícil agarrar la parte de atrás de la pierna, entonces lo que tienes que hacer es jalar la pierna y trabajar por la parte de abajo. Les recuerdo, este proceso está haciendo la mayor parte del trabajo, pero no hemos terminado. Voy a cepillar esta parte hacia arriba y volver a recortar. Muchas veces la parte de enfrente tendrá mucho más pelo, entonces continuarás mezclando hasta que hayas terminado. Voy a levantar la pata de atrás para que pueda bajar la pata de enfrente. Lo que voy a hacer es cambiar el anexo de peine. Voy a usar uno más pequeño y nomás lo voy a usar alrededor de la línea. Eso me ayudará a mezclar el pelaje con más facilidad. Entonces voy a usar el anexo de peine de media pulgada. Hemos dejado un cuarto de pulgadas en el cuerpo, entonces es mejor que en la parte de la línea usemos el anexo de peine de media pulgada. Entonces básicamente es como en pasos. Un cuarto de pulgada, media pulgada y una pulgada. La otra cosa que pueden usar son sus tijeras de entresacoramiento. Hay perros que en realidad los anexos de peine no funcionan en ellos, entonces tendrás que hacerlo manualmente. Si pueden ver, es un proceso más largo, pero muchas veces se necesita para darle una apariencia más natural. No se les olvide hacer sus ejercicios con las tijeras. Esos ejercicios lo verán en el video higiene de una mascota. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a empezar con las piernas. Lo que voy a empezar a hacer es cepillar las piernas con el cepillo de alisado. Y luego voy a tomar el peine de Greyhound y voy a sacar el pelaje hacia afuera. Ahora lo que voy a hacer es usar las tijeras curvadas y voy a recortar todo lo que está fuera de lugar. Y ahora en esta parte voy a usar mis tijeras rectas. Uno va a empezar a ver qué es lo que funciona mejor para uno. Tiene sentido que si van a cortar en áreas planas, usarán sus tijeras rectas. Y si cortarán en áreas curvadas, van a usar sus tijeras curvadas. ¡Gracias! ¡Gracias! En todo esto nomás van a recortar todo lo que está fuera del lugar. También depende de qué tan largo quieres el pelaje. ¡Gracias! 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 Te vi эту lateral muy rechaza! Le dejamos esta área de sel staffă para mostrarles cómo se ve cuando alguien no hace el corte sanitario correctamente. Lo que estoy haciendo es usando la navaja número 10 y voy a recortar por encima. No voy a presionar la navaja. También lo que quiero hacer es recortar por el medio de las piernas. Les recuerdo, su máquina podrá hacer la mayor parte de su corte. Claro, tiene que ser un perro que se sabe comportar. Si el perro se está moviendo mucho, no es buena idea usar esta técnica. Si ven, aquí tenía un nudo, entonces se lo rasuraron. No quiere decir que no le pueden hacer este tipo de corte. Lo único que van a hacer es darle el aspecto de un corte lleno. Y si ven este lado, no hemos terminado y pueden ver la diferencia. Una cosa que pueden hacer es practicar en los rodillos de pintura para que cuando empiecen en un perro sepan cómo empezar. Aquí es donde voy a usar mis tijeras curvadas. Siempre tienes que estar consciente en qué dirección estás apuntando las tijeras. No las quieres voltear en la dirección equivocada porque podrás tener un corte erróneo. Si es posible, quiero evitar que las uñas se vean. Él se está quedando muy quieto, pero la mayor parte de los perros no se quedan así. Entonces tendrás que agarrar su patita y detenerlo lo más que puedas. La última cosa que tendrás que hacer es cepillar el pelaje hacia arriba y vas a agarrar tus tijeras y cortarle poco a poquito para darle una apariencia más limpia. ¡Gracias! ¡Gracias! Van a volver a peinar el pelaje hacia arriba un poquito y otra vez van a recortar. Recuerden de no recortar de lado a lado, siempre de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Ahora si te toca un perro que no se queda quieto, haz lo mejor que puedas. ¡Gracias! ¡Gracias! La única vez que pueden romper la regla de usar sus tijeras de arriba hacia abajo es cuando tendrán que cortar. Es cuando tendrán que cortar por adentro de las piernas, ahí si podrán cortar de lado a lado. ¡Gracias! 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 Y eso es como básicamente quieres que la pierna se mire. Si quieres hacer las piernas más grandes, tendrás que hacer las patitas más grandes. O si quisieras hacer las piernas más angostas, también las patitas tendrán que estar más angostas. Ahora vamos a hacer lo mismo con las patas delanteras. Vas a usar la misma técnica. Vas a cepillar el pelaje y vas a empezar a recortar para darle forma. Usarás las curvadas para darle forma a las patitas. Quieres darle un aspecto de un cilindro. Entonces lo que vamos a hacer es terminar las patas delanteras y vamos a regresar. Porque les voy a mostrar cómo empezar en la cabeza. Les quiero mostrar diferentes tipos de cortes. Por ejemplo, está el corte de la cabeza de osito mezclado con la cabeza del cordero. Entonces vamos a rasurar sus orejas. Vamos a usar la misma navaja que usamos en el cuerpo. Este es el tipo de corte que el dueño pidió. Entonces vamos a rasurar sus orejas. Y le vamos a dar forma en la cara. Vamos a regresar de enseguida para comenzar en la cabeza. También vamos a traer otro perro. Entonces vamos a sacar a Samson. Él es un buen ejemplo de cómo se ve una cabeza llena. Él tiene todas sus orejas. Y les vamos a mostrar cómo arreglar su cabeza. Vamos a enseñarles también otros tipos de Shih Tzus. Diferentes tipos de cortes. Les va a gustar. Y cuando regresamos les mostraremos todo esto. Bienvenidos de nuevo. Estamos terminando AT. Como les prometí, ya hemos terminado con las piernas. Nuestra meta es de que ambos lados estén similares. Claro que la parte de atrás siempre va a estar un poco más gruesa. Pero de una manera u otra, ambos se miran casi igual. Lo que hicimos, hemos terminado la mitad de la cabeza de ET. Para que puedan ver la diferencia. Recuerden que les dije que íbamos a rasurar las orejas. Entonces lo que hicimos es las rasuramos. Y usamos las tijeras para cortar las esquinas. ¿Ve la diferencia? También lo limpiamos alrededor de los ojos. Este corte se llama cabeza de peluche. Pero se lo hemos hecho más corto. La diferencia es de que está más corto en vez de estar más largo. Pero es el mismo corte. Ahora les voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos a usar una máquina inalámbrica. Estas máquinas las puedes ajustar. Por ejemplo, ahorita está en la 9, 10, 15, 30 y 40. Pero la vamos a poner en la número 10. Vamos a comenzar en la base de la oreja. Y vamos a rasurar con el crecimiento del pelaje. Asegúrense que la oreja esté plana en sus manos. Entonces vamos a rasurar toda la parte de la oreja de arriba. Y también vamos a rasurar la parte de adentro. Nunca quieres rasurar de esta dirección porque puedes cortar la oreja. Quieres detener la oreja plana y empezar a rasurar. También quieres tener cuidado con esta parte de la oreja. Pueden ver ese pedazo de piel. Esta es la parte donde quieren tener mucho cuidado cuando estén rasurando. Ya terminamos rasurando las orejas. Lo siguiente es limpiarlas con las tijeras. Lo que vas a hacer es usar tus dedos para proteger la oreja. Vas a usarlo como una guía para ver dónde es lo que tienes que cortar. Aquí en la esquina tienes que hacer lo mismo. Tienes que revisar dónde está la oreja para no cortarla. Usa tus dedos para más o menos ver cuánto tienes que cortar. Si no te sientes muy confortable en esta parte, no cortes muy corto. Ahora ya tienes una oreja limpia. Ahora ya tienes una oreja limpia. Vamos a usar el anexo de peine con la navaja número 30 para quitar la mayor parte del pelaje. Como el pelaje del cuerpo está corto, le vamos a tener que hacer la cara un poquito corta. Si el pelaje estuviera más largo, entonces le pudiéramos dejar la cara más larga. Estamos usando un anexo de peine de media pulgada. Y vamos a empezar a remover el pelaje. Al acercarme a las orejas voy a empezar a accionar la máquina. También pudieras agarrar el pelaje hacia el medio y cortar con las tijeras. Pero el problema con esto es que la mayoría de las mascotas no se quedan quietos. También vamos a pasar el anexo de peine en la mejilla. No lo estamos pasando alrededor del bolsar, no más en las mejillas. Dejé el cuello sin terminar porque les quiero enseñar que si no cortan lo suficiente en el cuerpo van a tener mucho pelaje y no van a poder diferenciar entre la cara y el cuerpo. Y les voy a mostrar como hacer esa línea. Lo que van a hacer es rasurar detrás del cráneo. Aquí están las orejas. Entonces la línea va a empezar detrás del cráneo. Y se van a imaginar que tiene una argolla alrededor de la cabeza. Y todo lo que esté detrás de esa línea va a ser rasurado. Recuerden que vamos a usar la misma navaja que usamos en el cuerpo. Esta navaja es la número 7. La razón que quieren hacer esta línea bien es para que se les haga más fácil definir la cara y la cabeza. Uno de mis estudiantes siempre dejaba un poco de pelaje en esta área y en realidad no debería de estar ahí. Ahora vamos a regresar con el anexo de peino para mezclar la cabeza con el cuerpo. Y al final vamos a usar las tijeras de entresacado para mezclarlo mejor. Así es como quieren que se vea antes de continuar el proceso de la cabeza. Y si notan la mayor parte del trabajo lo hicimos con las navajas y con los anexos de peine. Ahora vamos a usar las tijeras nomas para darle los retoques. Van a recortar una línea de la parte de la oreja hacia abajo. Lo quieres hacer recto y no en un ángulo. Ese va a ser el primer corte. Con el siguiente corte lo que quieren hacer es quitarle un poco de longitud en la parte de enfrente. Entonces van a cortar en esta dirección. Y ahora nomas se van a asegurar que esté redondo. Las líneas que van a hacer en la cabeza va a ser una línea recta hacia abajo. Imagínense que todavía está en la barba. Entonces primero van a establecer la línea recta y de ahí van a empezar a cortar la barba a la longitud deseada. Ya que hemos terminado el lado de la cara no nos queremos olvidar del fleco. Entonces lo que vas a hacer es peinar el fleco hacia adelante y vas a empezar a recortar. Ahora no quiero recortar en la dirección equivocada. Lo que quieres hacer es recortar hacia abajo. En ocasión vas a trabajar con mascotas que se mueven demasiado. Entonces no quieres tener las tijeras en esta dirección porque los puedes lastimar. Siempre quieres tener las tijeras hacia abajo. Queremos quitar el pelaje de esta parte de los ojos porque muchas veces tiene un mal olor. Si el perro se deja lo vamos a quitar con la máquina si no tendremos que usar las tijeras. Pero sale más bonito con la máquina. ¡Gracias! ¡Gracias! Si ven este pelaje que está saliendo en la parte de enfrente. No queremos que se vea como un gato. Entonces vamos a usar nuestras tijeras de entresacado y vamos a tratar de relajar esta parte de la cara. ¡Gracias! ¡Gracias! No más se quieren asegurar que ambos lados estén iguales. Entonces si tienen que regresar a darle toques, está muy bien. ¡Gracias! 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 Vamos a terminar la parte de enfrente. ¿Ven todo este pelaje que está aquí enfrente? Vamos a usar el peine y le vamos a cepillar hacia adelante y lo más le vamos a cortar. Otra vez les recuerdo que se aseguren que ambos lados estén iguales. Esta es la parte difícil, asegurándose que ambos lados estén iguales. Ya está terminado y si ven, hay una diferencia grande cuando él empezó. Si el cliente gusta pueden recortarle un poco en la cola o lo pueden dejar así de largo. Aquí está ET con la cabeza de peluche apretada y con el corte de cordero, también se puede llamar las piernas de globo. Recuerde de ver el video por lo menos tres veces y estaremos de vuelta con más ejemplos. Bienvenidos de nuevo, les quiero mostrar diferentes modos de hacer la cara de peluche. Este es Sam. Usamos otro Shih Tzu. A Sam le hemos cortado corto el cuerpo. Entonces la cabeza va a ser un poquito diferente, si notan su cabeza está grande. Ya hemos terminado un lado de la cabeza y le mostraremos como hacerlo en el otro lado. El corte que le hemos hecho en el cuerpo no es un corte particular. El dueño nos pidió que lo dejáramos a media pulgada todo el cuerpo. Entonces eso es lo que hemos hecho. Y el corte en la cabeza se llama el corte de peluche. Lo primero que quieres hacer es empezar con el fleco. Vas a peinarlo hacia adelante y comenzaras a recortar hacia abajo. Recuerden de no recortar hacia al lado, sino hacia abajo. Sam tiene unas pestañas muy bonitas, entonces no las voy a tocar. Aunque corte el fleco, está bien si las pestañas se ven largas. Amén. 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 en la cabeza. Recuerden que no queremos quitar el pelaje en las orejas, entonces lo que vamos a hacer es accionar la máquina cuando lleguemos cerca de las orejas. Vamos a levantar la oreja y vamos a empezar a recortar alrededor de la mejilla. Pueden parar cuando ya vean que ya no está recortando nada. Van a volver a levantar la oreja y van a recortar en el mismo ángulo que les mostré anterior. Recuerden que estamos usando las tijeras rectas. Ahora vamos a empezar a recortar todo el pelaje que está fuera de lugar. Recuerden que su flexo de peine y sus navajas hicieron la mayor parte del trabajo, pero ahorita van a tomar las tijeras y van a empezar a recortar el resto. Voy a tomar mis tijeras curvadas y voy a empezar a recortar alrededor de la cabeza. Recuerden, vamos a dejar las orejas, entonces no quieren recortar mucho pelaje alrededor de ellas. Estoy usando mis dedos para asegurarme de no quitarle longitud a las orejas. Con las tijeras curvadas me voy a asegurar que la cabeza esté redonda. Con las tijeras, vamos a empezar a recortar. A este punto pueden dejar la barba larga o la pudieran hacer redonda. Nosotros la vamos a hacer redonda porque luego les mostraremos otro perro que tiene la barba larga. Lo único que nos queda por hacer es asegurarnos que todo esté redondo. Recuerden que le tenemos que limpiar alrededor de los ojos, entonces voy a agarrar mi navaja número 10 y empezar a limpiar. Con estos tipos de perros puedes usar tu imaginación y usar diferentes cortes. Puedes dejar la barba larga, puedes hacerlo más cuadrado, puedes hacerlo más corto, puedes dejarle bigotes, usa tu imaginación. Recuerdenle al dueño que un Shih Tzu tiene que ser bañado por lo menos cada cuatro semanas y que se tienen que asegurar de cepillarlos frecuentemente. Porque si duran cuatro semanas sin cepillarlos, el pelaje se va a ennudar. A este punto nomas estamos haciendo retoques. Ahorita lo voy a terminar para poder sacar a alguno de sus amigos. Vamos a tener a Sam, vamos a tener a E.T. a Mosa. y a Tappy que se parece a un artista. Entonces lo voy a terminar y ahorita regresaremos. Bienvenidos, esta es Brianna, una de mis instructoras principales. Entonces aquí tenemos a Sam con media pulgada en todo el cuerpo. Y aquí está E.T. con el corte de piernas de globo. Los dos tienen cabeza de osito. Esta es Tappy con el corte de león. Recuerden que pueden hacer muchas cosas divertidas con este tipo de perro. También venden pintura especial para perros. Pueden usar su imaginación para darle diferentes tipos de cortes. Aquí está Mo, es corto para Mozart. Le hemos dejado la barba larga como un schnauzer. También le hemos pintado la espalda. Recuerden pueden usar su imaginación para hacer diferentes cortes. Diviértanse y nos vemos a la próxima.